Sueñen muy alto, nunca se rindan Y si se caen, levántense con más fuerza Esto no es solamente velocidad, sino resistencia O sea, ya llevan 12 minutos, 23 segundos corriendo Vaya, aguanta unos 5 minutos corriendo así Tengo una pregunta Yo nunca había visto que alguien se pusiera la mano aquí Cuando se canta el himno O sea, a menos de que él tenga algo que ver con el cuerpo militar ¿Cuál es el objetivo? Que de cada país hayan dos corredores O sea, tratan de bloquearse Ver que él tenía su sombrerito guardado En su maleta Y que lo tenía listo Que lo tenía listo para cuando ganara Y cuando ganó dijo Alcáncénmelo ¿Qué mijos? ¿Qué más? Oigan, todos sabemos que el deporte es fundamental Cuando se trata de competir Y de competir por defender una bandera Ya sabemos que a los mexicanos les encanta ganar Dejar en alto su país, su patria Así que quiero que me acompañen a ver este video Del canal de Adrián González En donde nos exalta y nos muestra Un mexicano patriota Un mexicano patriota Que se la jugó por México Y dice el que chingón se siente ser mexicano Yo ya fui Me suscribí Dejé mi like Y mi cariño De igual manera Les digo Que por favor me apoyen Dejándose el like Suscribíos al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Así que sin más Empecemos Porque estoy segura De que nos va a encantar este video Vámosle a ver Fernando Martínez Un atleta mexicano Que se la jugó por México Haciendo brillar a nuestra nación A nivel mundial Mexicanos Siempre sueñen muy alto Nunca se rindan Y si se caen Levántense con más fuerza Vamos Vamos a darle Fernando Daniel Martínez Estrada de México Todo listo para la salida Ya arranca la competencia Doce vueltas y media A esta pista Aquí En los Panamericanos De Lima Perú Dos mil diecinueve El clima El día de hoy Muy frío y húmedo Aproximadamente Doce grados centígrados Y una humedad Cercana al ochenta por ciento Al frente Inmediatamente Se va el colombiano González Este colombiano Como les digo González Corrió muy bien Allá Trece treinta y tres En Montsac El día que varios corredores Que aquí están en esta prueba Hicieron marca personal Lo dieron la marca Para estar presentes En esta prueba Hemos pasado la primera vuelta Cercano a uno diez Cuando estamos haciendo Un acercamiento Ahí al corredor Tecema Este corredor Norteamericano De Estados Unidos De Estados Unidos De Norteamérica Que ya corrió Trece a veintidós En el Peter Jordan El día dos de mayo Del dos mil diecinueve Sigue el colombiano González Al frente Detrás de él El corredor chileno Carlos Díaz Quien ha corrido Trece cincuenta y uno Así como trece treinta y seis Este año En España En julio del dos mil diecinueve Tratando de correr muy bien En esa gira por España Estuvo corriendo muy bien Incluso corrió Cercano al veintiocho Treinta En los diez mil metros Ahora vamos al frente El peruano roja Se va al frente Ante el beneplácito De todo el público En el estadio Aquí en Lima, Perú Ven como este corredor peruano Quisiera llevarse La medalla de oro Y está empezando A jalar al grupo De persecución Va al frente El corredor peruano Detrás de él Ederson Pereira De Brasil Carlos Díaz De Chile En tercero El público Se pone de pie Vitoreando Al corredor peruano Hemos pasado los mil metros En dos cuarenta y ocho Paso de catorce Minutos Y los dos mil metros En cinco treinta y siete Así es Vamos a un paso cercano A los catorce minutos Está volviendo algo Algo estratégica Esta prueba Ahí va el peruano rojas Viendo la pantalla Cómo va detrás De él Ederson Pereira Seguido de Carlos Díaz El colombiano González Así como también Tyler Day El norteamericano Ay, yo empiezo a no sufrir Los corredores mexicanos Fernando Daniel Martínez Que baja los catorce minutos Rompe la barrera de los catorce minutos Y este corredor boliviano Posterior se trata El argentino Federico Bruno De veintiséis años Este corredor argentino Lo vimos correr En Montsac Con un finish Con un remate muy bueno Y está Tal parece Reservándose Para tener su remate final Veremos Quien de estos corredores Puede sostener el ritmo Hasta las partes Finales de esta competencia Vemos al chileno Dios Que se abre un poco Cerca del carril número dos Tenemos detrás de él A Fernando Daniel Martínez Tenemos al Tobelida Silva González Tyler Day Tezema Pero sigue el corredor boliviano Que no cree nadie Cuando llevamos nueve minutos Con doce segundos De competencia Un grupo muy compacto Se está prestando la carrera Para aquellos corredores Que tienen un buen remate Sobre todo considerando Los antecedentes de pista Que algunos de ellos tienen Ya que ellos corren Compiten también Los mil quinientos metros planos Y algunos corredores De veras son muy rápidos En las partes finales De las competencias De cinco mil metros Algunos cerrando Por debajo de los dos minutos Las últimas dos vueltas De la competencia En este momento Nueve treinta y ocho Tres mil doscientos metros Estamos observando Que la transmisión original Trae ahí unos pequeños problemas De sincronización En las distancias Así que no presten atención A las distancias Que está marcando aquí La transmisión oficial Son escenas tomadas De ESPN Para Maratón TV Llevándoles a ustedes La prueba de cinco mil metros Baronil final Sigue el boliviano Daniel Toroya Tratando de llevar Lederato Pero está acercando Ahí Ederson Pereira Y viene el chileno Carlos Díaz Acercándose por el caril exterior Fernando Daniel Martínez Bien colocado En la parte posterior José Juan Esparza Detrás de Federico Bruno Se está abriendo El otro corredor brasileño Alto Bélida Silva Veremos quién de estos Les funciona mejor La estrategia Va un poco encerrado El corredor peruano José Luis Rojas Veremos si logra salir Esta situación Al igual que el guatemalteco Mario Pacay Que también va un poco Encerrado En esa posición Al interior Del carril Número uno En la pista Atlética Se está verificando aquí La final de los cinco mil metros Planos En este Lima dos mil diecinueve El cronómetro marca Diez cuarenta y cuatro Está acercando a la parte final De la competencia Estamos pasando en este momento Por la meta En este preciso instante El cronómetro marca Diez con cincuenta y tres Nos acercamos a los cuatro mil metros De prueba Sigue el frente El boliviano Seguido del brasileño Ederson Pereira El chileno Rojas Al carril número uno Encerrado Por la parte externa Tenemos al chileno Carlos Díaz Fernando Daniel Martínez Estrada de México Abriéndose por el segundo carril Colocándose Se está abriendo Tyler Day Se está abriendo también El norteamericano Tezema Veremos si le logra Funcionar la estrategia Estamos pasando por la meta Los cuatro mil doscientos metros Pasamos los cuatro mil metros En once veinticuatro Último kilómetro Dos cincuenta y cinco Faltan solamente dos vueltas Empieza el brasileño Pereira Tezema Se va al frente El chileno Carlos Díaz Está el boliviano Empezándose A rezagar un poco En cuarta posición Se está acercando al frente Fernando Daniel Martínez Estrada de México Tezema al frente Mario Pacay En la parte Esto no es solamente velocidad Sino resistencia O sea ya llevan doce minutos Veintitrés segundos Corriendo Vaya aguanta unos cinco minutos Corriendo así Federico Bruno empieza a correr un poco Por el centro del carril número uno Se está abriendo también El otro corredor peruano José Luis Rojas Se está abriendo Y empieza a tomar la punta Faltando Faltando menos de dos vueltas Empieza el peruano José Luis Rojas Tratando de llevarse la competencia Tratando de ganar estos cinco mil metros Baronil aquí en la final de Lima dos mil diecinueve Acelerando de manera tremenda el peruano Al pasar por la meta Faltará una vuelta Sonará la campana Se empieza a acomodar José Juan Esparza de México Junto con Fernando Daniel Martínez Se está acercando al Tobelida Silva Se está quedando un poco el chileno Carlos Díaz Falta una vuelta Suena la campana Empieza a acelerar Se está quedando Tyler Day Se está quedando el boliviano Se está quedando Mario Pacay Y Federico Bruno Le va en la parte posterior de este grupo Que está peleando las medallas Sigue el peruano José Luis Rojas al frente Se está acercando al Tobelida Silva Se está empezando a quedar el norteamericano Tecema Se están abriendo los mexicanos Está acercándose ahí A la parte frontal Está acercando a Fernando Daniel Martínez Se está quedando un poco Esparza Esparza en cuarto lugar Al Tobelida Mantiene el tercer lugar Pero se está yendo al frente Fernando Daniel Martínez de México Está rematando muy fuerte este corredor Que también compite los mil quinientos metros Al Tobelida Silva No puede Federico Bruno el argentino Trata de pegarse Viene Esparza haciendo el esfuerzo Pero Esparza le está quedando Lo ha rebasado el chileno Díaz Y sigue Fernando Daniel Martínez de México al frente Va a ser el ganador El ganador El oro para México El oro para Fernando Daniel Martínez Estrada Se está acercando el chileno Díaz Pero no puede Oro para México Oro para Fernando Daniel Martínez Estrada De México De Santiago Papasquiaro Durango Este competidor Impresionante Último kilómetro dos veintinueve Increíble Iniciando las últimas dos vueltas Sobre todo Con el jalón del peruano José Luis Rojas Empezó todo Y terminó con una conclusión brillante Debajo de cincuenta y cinco segundos La última vuelta De Fernando Daniel Martínez Estrada Llevándose el oro para México Ahí está Fernando Daniel pidiendo a la gente Que le acompaña Que le asiste ahí en las gradas Está pidiendo algo de su equipamiento Posiblemente le están acercando algo conmemorativo Fernando Daniel Martínez Estrada de México Oro trece cincuenta y tres punto ochenta y siete Lejos de lo que es el récord panamericano Pero fue una carrera estratégica Es un sombrero Es un sombrero que está utilizando Un sombrero de cowboy Un sombrero que simboliza también la parte Del estado de Durango De donde él proviene Sin olvidar sus raíces Sin olvidar de donde proviene este corredor Que de veras ha sorprendido a mucha gente Imponiéndose en los cinco mil metros Aquí en Lima dos mil diecinueve Los fotógrafos quieren tomar las placas Quieren llevarse el recuerdo Medalla de oro Para México con Fernando Daniel Martínez Trece cincuenta y tres ochenta y tres El tiempo para los cinco mil metros Este hombre que con mucha prudencia Sin mostrarse mucho en los primeros metros Siendo muy inteligente en la estrategia Llevando la carrera Dejando que otros hicieran el desgaste Acaba de conseguir la medalla de oro para su país Tengo una pregunta Yo nunca había visto que alguien se pusiera la mano aquí Cuando se canta el himno O sea, a menos de que él tenga algo que ver Con el cuerpo militar De pronto es como estos diferentes deportistas Que hacen parte de la Sedena O de la Guardia Nacional O algo así Porque yo he visto que los mexicanos Normalmente se ponen el brazo así Y no como nosotros los colombianos Que es así Duda, tengo esa duda México, Brasil, Chile Yo soy Adrián González Suscríbete a mi canal Ay no Ponganle cuidado Yo les tengo que decir algo a ustedes A mí se me agüe el ojo De verdad Me dio mucha emoción Ver que él tenía su sombrerito guardado En su maleta Y que lo tenía listo Que lo tenía listo para cuando ganara Y cuando ganó dijo Alcáncenmelo Que aquí estoy Listo Dispuesto A poner algo que representa mi país Algo que representa mi estado De donde yo soy Ay no No Muy bonito Muy bonito Y su bandera Obviamente Pero también el colocarse algo Que sea representativo de México Esto es muy común Lo hacen mucho con el sombrero charro Con las máscaras de luchadores Con este sombrero Que él se puso No sé si este sombrero Tenga como Como un nombre específico Pero bueno Pues es el otro tipo de sombrero Que también da referencia a México Oigan Muy curioso eso Tengo otra pregunta ¿Cuál es el objetivo? Que de cada país Hayan dos corredores O sea Tratan de bloquearse O por qué son dos O son dos posibilidades De que el país Pueda llegar de primero O se ayudan como a respaldar De los unos a los otros De cada país O por qué Cómo funciona Y obviamente pues el peruano Estaba ahí como tratando Y guardando la esperanza De decir Están en mi casa En Lima Perú Necesito triunfar Con los míos acá Y claro El video es Obviamente El 2019 Pero vale un montón La pena verlo Uno se emociona Igual Uno recuerda Igual Y estoy segura De que ustedes mexicanos Se sienten muy orgullosos Y si no Díganmelo aquí En los comentarios Que sienten Que sienten Al sentirse Así de representados Mis queridos Me ha encantado Este video Recuerden que Si me quieren apoyar Es muy fácil Dejen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos En todas mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chao pues mijo Ságanle a ver Nos fuimos Chao pues Ságanle a ver